¿Quieres comenzar a utilizar Binance desde España? Estás en el lugar correcto. En este video vas a aprender las opciones que tienes para depositar y retirar tus euros o tus criptomonedas de Binance y al final te voy a explicar una nueva forma para comprar y vender criptomonedas más rápido dentro del mercado P2P que lanzaron hace apenas algunas semanas. ¡Comencemos de una vez! Mi nombre es Joaquín Moreno y desde 2014 en Betes en Español te enseño tips y herramientas para liberar tu economía usando Bitcoin, cripto y más. Si te interesan estos temas te invito a suscribirte al canal y si en este video aprendes algo nuevo dejame un like acá abajo para hacérmelo saber. Si te interesa crear una cuenta en Binance te dejo el link en la descripción para que accedas directamente a la página oficial de Binance. Como vimos en el video anterior de las 7 cosas que tienes que saber de Binance, hay varias opciones para depositar y retirar dinero fiat o criptomonedas. En este video te quiero dar más detalles sobre cómo hacerlo para que tomes una decisión informada y específicamente para quienes viven en Europa y en España particularmente. Te quiero aclarar que esta información es la que está disponible al momento de publicar este video, así que puede que cambie con el tiempo. Puedes revisarlo directamente en el link que te dejo en la descripción. Para depositar dinero en tu cuenta de Binance hay dos grandes métodos. Depositando criptomonedas o monedas fiat. En este caso en particular hablaremos de euros. Para hacer el depósito en criptomonedas solo puedes hacerlo utilizando Bitcoin, Ethers, USDT o Tethers, BNB, es decir token de Binance o EOS. Si tienes alguna otra criptomoneda lo que tendrás que hacer es cambiar esa criptomoneda por alguna de estas cinco para luego sí depositarlas a tu cuenta de Binance. Para depositar con EUROS y comprar criptomonedas en el menú superior aparecen cinco formas. La primera de ellas es con transferencia bancaria ZEPA que tiene un 0% de comisión. La segunda es con tarjeta de débito o crédito donde puedes comprar directamente una gran cantidad de criptomonedas incluyendo Bitcoin, Ethers, Cardano, Tethers, entre otras más. En ese caso se puede utilizar Visa o Mastercard. La tercera forma es a través del mercado P2P o peer-to-peer y es aquí cuando aparecen varias opciones interesantes. Recuerda que el comercio P2P significa que estás haciendo el intercambio con otra persona y Binance es la plataforma que actúa de mediador en el intercambio. Por ejemplo, alguien puede decir que vende un Bitcoin por una cierta cantidad de euros y luego si estás de acuerdo con ese precio, lanzas una orden de compra por la cantidad de Bitcoin que quieras y realizas el pago mediante los diferentes métodos que veremos a continuación. Si eliges esta opción, recuerda que puedes comprar solamente la criptomoneda USDT, es decir Tether, donde un USDT es equivalente a un dólar, Bitcoin BUSD es la criptodólar de Binance donde un BUSD es igual a un dólar, BNB, el token de Binance, Ethers o DAIS. Si quieres obtener otra criptomoneda que está listada dentro de Binance, tendrás que primero comprar algunas de estas 6 criptomonedas y luego cambiarlas por la criptomoneda que quieras dentro de Binance. Ahora bien, para hacer el pago con tus euros existen una gran cantidad de opciones, como por ejemplo transferencia bancaria tradicional o CEPA, Transferwise, Adcash, Revolut, Apple Pay, Paypal, ERTM, entre otros. Aunque es importante que sepas que los vendedores pueden tener habilitadas solo algunas de estas opciones y tendrás que ver con la que coincida con la mejor opción que te quede para vos. La cuarta forma es con el balance en efectivo, es decir con el saldo que tengas en tu billetera de euros dentro de Binance. Por último, la quinta forma es a través de un servicio de terceros y en este caso se puede utilizar cuatro opciones. Simplex, que cobra un 2.5% con un mínimo de 10 dólares, CEPA donde la comisión es de tan solo el 0%, ideal con una comisión del 0% y Banksa que cobra un 2% por transacción. Para retirar dinero de tu cuenta en Binance existen también dos grandes métodos, retirando criptomonedas o dinero fiat y en este caso particular euros. Para hacer el retiro en criptomonedas solo puedes hacerlo utilizando Bitcoin, Ethers, USDT o Tethers, BNB o EOS. Si tienes alguna otra criptomonedas y quieres retirarlo de forma en criptomonedas, lo que tendrás que hacer es cambiar las criptomonedas por alguna de estas cinco opciones para luego sí retirarlas de tu cuenta de Binance. Para retirar tus euros a tu cuenta bancaria hay cinco formas disponibles. La primera es utilizando CEPA que tiene una comisión de 0.8 euros. La segunda es utilizando una tarjeta bancaria Visa que es instantáneo a tu tarjeta y tiene un 1% de comisión. La tercera opción es con billetera de AppCash que tiene un 0% de comisión. La cuarta opción con billetera de Etana que tiene un 0.1% de comisión. Y la quinta opción es utilizando el mercado P2P, por lo que seguimos el mismo proceso que la compra, pero en sentido contrario. Es decir que ahora necesitamos vender las criptomonedas que tengamos en nuestra billetera y en ese caso las únicas criptomonedas que se pueden vender en el mercado P2P son USDT o Tether, Bitcoin, BUSD, BNB, Ether o DAI. Si tienes algunas de otras criptomonedas en tu billetera, tienes que cambiarla para alguna de estas seis criptomonedas para poder luego venderlas dentro del mercado P2P. El pago de esta venta será en la opción que elija, ya sea por transferencia bancaria tradicional o Zepa, Skrill, Revolut, PayPal, Neteller, SVP, WeChat, en efectivo en persona, entre otros. Hace algunas semanas, Binance lanzó un servicio llamado Express o Rápido dentro del método P2P. Este método te permite poder comprar o vender criptomonedas dentro del mercado P2P, pero de una forma mucho más fácil y rápida. En vez de tener que elegir el comprador manualmente y luego poner la orden, con el servicio Rápido solamente introduces el monto que quieres recibir o depositar, seleccionas el método de pago y luego Binance elige automáticamente el mejor comprador o vendedor y coloca la orden. Luego el proceso continúa normalmente. Una aclaración, para acceder a este servicio, necesitas completar la validación de identidad. Dejame tu comentario acá abajo si te interesa que haga un tutorial detallado sobre este nuevo servicio de P2P rápido. ¿Tienes alguna otra consulta sobre cómo opera Binance en España y en Europa? Dejame tu comentario acá abajo y si en este vídeo aprendiste algo nuevo, recuerda de dejarme un like. En el vídeo de aquí arriba vas a ver el vídeo tutorial para principiantes de Binance y en el vídeo de acá abajo el contenido recomendado para que continúes con tu proceso de aprendizaje. Nos vemos en el próximo vídeo.